Antes Organizaciones sociales de Argentina convocaron este lunes a una nueva movilización para exigir la liberación de la parlamentaria de Parla Sur y dirigente de Tupac Amarú en la Grosala. La medida de protesta está convocada para las 17 horas local y busca repudiar la detención hecha por una denuncia presentada por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Les reitero, yo no voy a dialogar ni con Milagro Sala, ni con el intermediario, ni con la mafia de violentos, no es cierto que lo que han hecho es instalar la cultura de la violencia en Jujuy, nada más que eso. Después con todas las cooperativas, pero además porque se tienen que empoderar las cooperativas, cada una, y se tiene que empoderar el pueblo. Personalidades como el periodista y analista uruguayo Víctor Hugo Morales y el grupo activista social Tupac Amarú respaldan esta iniciativa. Esperando por instante la resolución, a los jueces no se les puede exigir los plazos, pero la medida más rápida del sistema constitucional argentino es la del Aves Corpo, así que esperamos que en horas tengamos el resultado y por supuesto que esperamos la libertad de Milagro porque la constitución nacional así lo ordena. La detención de la diputada del Parla Sur fue dispuesta por la justicia de Jujuy este sábado y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer bajo una orden de un juez tras ser imputada por supuesta instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real. Los seguidores de la dirigente no cesan de exigir sus derechos en medio de la atención por la detención arbitraria de Sala. Simpatizantes de la alucinadora social consideran que la aprehensión es una criminalización a la protesta y aseguran que aguantarán allí hasta considerar que la justicia le otorgue la excarcelación por ser un símbolo de lucha, solidaridad y derechos.